Hola, bienvenidos a la última parte del módulo 1 de procesamiento de datos, introducción, que vamos a ver en este video 3, la parte de datos, información y tecnología. Es decir, hasta ahora fuimos viendo por qué estudiábamos los datos y la información, vimos en el video anterior qué requisitos debía cumplir, y ahora veamos cuál es la relación con la tecnología, cómo interviene la tecnología en toda esta cuestión. Relacionamos datos e información, ya lo hicimos, y dijimos que el dato es información cuando nos sirve para algo, por lo tanto, todo dato puede llegar a ser información. ¿Toda información puede ser dato? Sí, toda información puede ser dato. Ahora, reflexionemos un momento sobre, a ver, reflexionemos, a ver, pensemos, pensemos. Ustedes también, mirando el video, no me lo adelanten, ¿sí? Pensemos. ¿Están de acuerdo? Todo es dato. Dijimos que todo, todo es dato. La utilidad lo convierte en información. Y todos los datos, en lo posible, tienen que estar disponibles. Me van siguiendo. No pensemos en la empresa, en la organización, en lo que habló el profesor de contabilidad, no, 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 pensemos en esto. O sea, todo es dato, la utilidad lo convierte en información y tiene que estar disponible. ¿Dónde hay gran acumulación de datos? Lo vamos a llamar metadato a la gran acumulación de datos, que puede ser información. Solamente median los recursos adecuados, o sea, que se puedan etiquetar, catalogar, describir, clasificar, todos esos recursos que están presentes en la World Wide Web. ¿Qué es la World Wide Web? Todos lo sabemos. A ver, ya lo dijeron todos. ¿Sí? Bueno, supongamos que sí. Déjale. Es la WWW. Internet. Es decir, que en Internet tenemos una gran acumulación de datos. Que se puede convertir en información. Ustedes quieren estudiar algo, inmediatamente pueden convertir fácilmente esos datos que están ahí disponibles en información. ¿Se les ocurre un ejemplo? Sí. Quieren ir al cine, bueno, al cine, cuando haya cine, quieren ir al cine, miran y enseguida todos los datos de películas que hay se transforman en información que les dicen que van a dar en cada cine. ¿Quieren ver una película? Quiero recordar quién es el actor de tal... Listo. Ya el dato se convirtió en información. Quiero estudiar tal tema y salen montones de páginas de ese tema. Todo depende de un buen buscador. ¿Sí? Si yo tengo un buen buscador, los conocen los buscadores. El Chrome, son buscadores. Me facilita el uso de todos los datos que hay adentro de Internet. Internet, en realidad, a través de esos programas que ustedes ya conocen, son paquetes de datos altamente estructurados que tienen un contenido, una calidad de todos esos datos bien guardados para que sean rápidamente accesibles. Para que cumplan, en realidad, buena parte de los requisitos que estudiamos en la parte anterior. Porque en ese video hablábamos también de confiabilidad. ¿Todos los datos de Internet son confiables? Según la fuente. Busquémoslo. Pero, en sí, nosotros vamos a tener en Internet un montón de grandes bases de datos o de metadatos que van a tener muchísimos, muchísimos datos que se van a convertir en información. Que van a estar en forma simple, van a estar rápidamente accesibles. ¿Hay datos de ustedes? Sí, de ustedes, de ustedes, los que están mirando. ¿Hay datos de ustedes? ¿En eso? No, la nuestra. Nuestra información está. ¿Y podemos hacer algo por sacarla? Nada. Excepto saberlo y por las dudas no meter nada raro. ¿Sí? Antes, hablo de antes, a lo mejor cuando ustedes eran chiquitos o cuando no eran, los datos estaban en un entorno local. Estaban en mi PC, en mi disco rígido, en mi computadora. Y, en el mejor de los casos, mandaba algún dato a través de Internet a la computadora a un amigo. Hoy no. Hoy el mundo es transparente. La tecnología nos superó. Y esta sobreabundancia que hay de datos se torna hasta peligrosa. ¿Sí? Los metadatos, en el contexto de Internet, están tomados de la realidad. O sea, la realidad arma esos datos y los convierte en información. ¿Y cómo se llama ese proceso que es de la realidad? Se convierten en datos y se transforman en información. Y tiene muchos nombres. Se llama Google, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, montones de programas. Programas que conozco y programas que no conozco. Programas que conozco, pero también a veces instalo un programa y se me baja otro programa que no lo conozco y que me está sacando información. Me está sacando datos. ¿Que los va a convertir en información? Seguro. Si tiene la posibilidad de venderlo, lo va a vender. Por eso cuando ustedes ingresan y entran, ¡Ay, mirá qué linda playa! Al rato le están vendiendo el hotel, el pasaje aéreo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esos datos que ustedes ingresaron se está convirtiendo en información para que una agencia de turismo me ofrezca productos. Es más, Internet da la posibilidad de que hasta la publicidad detecte a través de las cámaras si el que está viendo es hombre o mujer para ver qué ofrecerle. Si tiene más característica de hombre, va a mostrar a lo mejor mujeres. Si tiene característica, si es una mujer la que está viendo, le va a mostrar a hombres. O sea, hasta eso puede llegar a suceder. Entonces, esto es importante que seamos conscientes, que lo sepamos. ¿Y qué pasa en las organizaciones? ¿Qué es lo que sucede? En las organizaciones tratemos de circunscribirlo a eso. O sea, en un contexto más local, en una organización, nosotros vamos a realizar operaciones de la realidad, ventas, compras, vamos a hacer operaciones comerciales, y esas operaciones comerciales las volcamos a datos. Y esos datos, a su vez, van a ser los que nos van a dar información. No es otra cosa que lo que hacemos en la clase de contabilidad, que nos dan un enunciado, que es la realidad. Si se vendió mercadería por tanta plata, entregaron un producto, compré por tanto, pagué con un cheque, la realidad, lo transformo en dato, que hago el asiento, y luego de un proceso, que es la mayorización, lo convierto en información. Hago el asiento contable. Ahora, hay veces que ese asiento contable se convierte en mayorización. ¿La mayorización en qué se convierte? A ver, algunos que llegaron a la contabilidad y ya están. Sumas y saldos. El listado de saldos. El listado de saldos, sumas y saldos. O sea, va haciendo a distintos pasos, donde yo puedo afirmar que una información se va a convertir en dato, para convertirse ese dato en una nueva fuente, para obtener información. Nueva información, nuevamente dato, y esa forma en la que va pasando de dato a información, nuevamente dato, nueva información, es permanente. En las organizaciones se da en forma permanente. Los informes salen de informes, que a su vez fueron datos. Es un proceso permanente. Y van a poder encontrar muchísimos ejemplos dentro de la actividad que ustedes hacen. Estos procesos implican que estamos trabajando permanentemente con datos, que los voy a tener que registrar, guardar, recuperar. ¿Cómo lo hago esa tarea? Bueno, todas estas tareas se hacen a través de procesos, que en tecnología les llamo programas. Esos programas son muy específicos y trabajan un lenguaje de máquina. Un lenguaje que habla la máquina. Pero yo no escuché nunca hablar una máquina. Bueno, son lenguajes que internamente pueden ser comprensibles para la máquina, pero no para el hombre, y que ya lo vamos a ver en el módulo correspondiente. Los datos que introducimos los interpreta ese proceso y puede, a partir del proceso que se haga, obtener información. ¿En qué trabaja la máquina? En binario. Unos y ceros. ¿Se acuerdan de la matemática binaria? ¿De los números binarios? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, después hay algo que les voy a dar al final de este video. De los dígitos binarios. Y si se acuerdan, mejor. Van a entender mucho mejor todo lo que estamos hablando. O sea, todos los datos e información, sea en nuestras computadoras personales, en los grandes centros de cómputo, en nuestros celulares, en la nube, en todos lados es digital. Quiere decir, dos dígitos. Dos. Digital. Dígitos binarios. Dos. Los dígitos binarios surgen de una mujer, una matemática, que allá por el año 1850, si mal no recuerdo, hizo un sistema matemático que en lugar de basarse en 10 símbolos, del 0 al 9, como es el sistema decimal, se basó en un sistema binario. Dos símbolos. Y eligió los dos primeros, el 0 y el 1. Y la tecnología, años después, tuvo la suerte de encontrarse con eso, coincidió y dice, ah, pero yo tengo dos formas de tener indicado algo, o prendido o apagado. Una luz está prendida o apagada, está energizada o no energizada. Ah, es un 0 o un 1. Es los números binarios que estudió en su momento y que hizo Adaloe Leis. Bienvenida el descubrimiento. Y en electrónica todo se maneja con esos números binarios. Hay otros sistemas, hay otras cosas, pero yo trato de simplificarlo para que lo que poco entendamos sea claro. Tengamos lo más claro posible. O sea que yo puedo guardar unos y ceros nada más en una computadora, por ejemplo. Es un poco más complejo, ya les dije. Pero yo lo que puedo guardar es unos y ceros. Ahora, si hago un conjunto de unos y ceros, muchos unos y ceros, muchos unos y ceros, puedo decir más cosas. O sea, con los números binarios puedo decir más cosas. Un 1 y un 0, o un 0 y o un 1. Un 0 o un 1 es un bit. O digo 0 o digo 1. O digo apagado o digo prendido. Es un bit. ¿Puedo decir muchas cosas? Dos cosas. Nada más. Eso es un bit. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir más cosas. Ah, bueno, si puedo decir más cosas, ahí es donde les recomiendo el apéndice que está al final, puedo decir más cosas, tendría que agarrar dos bits. Y con dos bits puedo decir cuatro cosas. Y con tres bits puedo decir ocho cosas. Y con cuatro bits puedo decir dieciséis cosas, treinta y dos cosas. Así, con ocho, ocho bits, puedo decir doscientos cincuenta y seis cosas distintas. Y ocho bits es lo que se debe llamar un byte, que surge de binary turn. Un byte. Entonces, ahí llegamos a las definiciones básicas. Un bit es un cero o un uno. Puedo decir cuántas cosas. Dos. Cero o uno. Apagado o prendido. Nada más. Un byte. Ah, no. Un byte es ocho bits puestos sucesivamente. ¿Y puedo decir más cosas? Sí. Porque combinando esos ceros y unos, ocho ceros, siete ceros y un uno, seis ceros y dos uno, y así combinar todo y todo, puedo decir doscientas cincuenta y seis cosas distintas. Doscientas cincuenta y seis cosas distintas. Esto es importante porque la información que yo voy a tener guardada va a estar toda en byte. Va a estar toda en estos conjuntos de ocho bits. Donde cada uno de esos conjuntos de ocho bits puede ser un símbolo. Entonces puedo escribir palabras, puedo escribir instrucciones a partir de eso. Si nosotros todo lo que le decimos a las computadoras lo expresamos en bytes. ¿Sí? El programa que subieron, las instrucciones, los datos, las fotos que se sacaron, la selfie, todo. Lo puedo medir en bytes. La canción que me pasaron, el archivito ese, el meme que me pasaron por WhatsApp, todo lo voy a tener guardado en bytes. ¿Cómo lo vamos a medir? Byte dijeron, acertaron. Lo vamos a medir en bytes, que es la unidad de medida de datos. Entonces acá tenemos una tabla de cuántos. Pero como los bytes se nos hacen mucho, porque son muchos los datos, lo vamos multiplicando por mil. En realidad por mil veinticuatro entonces da un número más complicado, pero hacemos un número redondo. Lo multiplicamos por mil. Entonces, mil bytes es un kilobyte. Mil kilobytes, un megabyte. Y así sucesivamente. Entonces tenemos una escala que va de mil en mil. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. A ver. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, que es lo que hasta hoy manejamos. Petabyte es lo que viene. Y después, ¿qué sigue? Exabyte, zabyte, jabyte. O sea, estas son las unidades de medida que se usan en tecnología. Y esto es mucho. Imagínense que un terabyte, un disco rígido hoy tiene un terabyte. En las computadoras podemos llegar a tener un terabyte. Es más de un billón. Mil millones. Mil millones de símbolos. Si los igualamos a caracteres. Esta es una mentira que les estoy diciendo. Pero una mentira piadosa. Porque no se iguala totalmente a caracteres. Porque hay otras formas de encriptación. Ya las cosas fueron avanzando. Y hay otras formas donde la información se guarda de maneras más comprimidas todavía. Pero supongamos en un pensamiento liso, muy simple, que cada byte es una letra. Entra un billón de letras. ¿Y cuánto es un billón de letras? Un montón. Pero para que se hagan una idea, la Biblia tiene alrededor de dos millones de caracteres. O sea, que entraría algo así como medio millón de Biblias en un terabyte. Son muchos datos. Muchos. Los invitamos a que en los videos que están disponibles en el aula conozcan un poquito la historia. En 15 minutos, 10 minutos de mirar un video conocen o en el que ustedes quieran conozcan la historia de la informática. Porque es interesante. Y les da a ustedes como estudiantes de ciencias económicas, como gente del mundo económico, cuál fue la evolución y a dónde fue a parar. Es importante que esto lo tengan. Yo no voy a desaprobar a un alumno porque no sabe la historia. Pero que puede quedar por burro en cualquier lado puede quedar. Entonces, es un consejo. Como, tampoco esto por ahí es tremendamente importante pero es muy, muy llamativo. Un cerebro humano puede almacenar el contenido similar a lo que tiene todo internet en el mundo. ¿Cómo? ¿Está loco? ¿Se desayunó con cerveza? No. Según algunos, el cerebro humano tiene una capacidad de 2,5 petabyte. Según otros, de un petabyte. ¿Qué es lo que se estima? Según otros cálculos, porque tampoco es un número que yo no puedo saber exacto, internet podría tener en este momento. eso les habla un poco de cuál es la capacidad que tenemos acá arriba y cuánto es lo que tenemos desarrollado y cuán lejos está todavía la tecnología a pesar de ver lo avanzado que está. O sea, cuando en alguna película de ciencia ficción hablan de que van a meter un cerebro humano dentro de una computadora, ¿imaginen ustedes la computadora que necesitáramos? Bueno, hay algunos que ya lo imaginaron. Hicieron una supercomputadora neuromórfica que es la más grande del mundo. Esta es información media vieja del año pasado que esta Speaking Neural Network Archive Tools o Spinnaker lo que hace es simular un cerebro. Así lo dice. Se simulan un cerebro. O sea, está simulando neuronas. ¿Cerebro humano? No. Un cerebro de una nombriz que tiene 302 neuronas. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. ¿Se imaginan lo que va a pasar para que una computadora pueda emular un cerebro humano? Para que se hagan una idea los núcleos que tiene un procesador que tiene un procesador hoy hablan de un quarts 8 núcleos hay de 16 núcleos hay de más núcleos también. El cerebro humano tiene un millón de núcleos. Muchos, ¿vieron? Estos son datos que sirven para asustarnos de dónde estamos y dónde vamos a parar. Simplemente decirles para terminar este video que nos queda una materia muy interesante por compartir que invito a acompañarlos recién terminamos el módulo 1 para que se vayan sacando todas las curiosidades las dudas prepararnos para un futuro tecnológico y de paso que prueben la materia. ¿Sí? Espero que les haya sido de utilidad este módulo y como aviso final aviso parroquial como dicen a veces les comento que este módulo 1 que acabo de terminar tiene 3 videos este es el tercer video y que las diapositivas que usé en todo el módulo del mismo formato que se usaron en el video están en el aula virtual para si ustedes quieren usarlas en forma separada para repasarlo. Además de esto aconsejamos dos materiales adicionales que es uno el ver algo de historia de las computadoras como para saber cuál fue la evolución o alguna cuestión así y la otra es que al final de estas diapositivas o sea después de la diapositiva esta hay un apéndice de números binarios ¿cómo funcionan los números binarios? o sea desde esta diapositiva en adelante no se dan pero están ahí para que recuerden aquello que ustedes vieron seguramente en el secundario si se animan acá está si no se animaron a razonarlo no me quiero ni enterar y voy a pensar que no lo entenderían bueno se lo van a perder como bonus track al final hay una anécdota bastante interesante bueno nada más y les agradezco muchísimo su atención nos vemos en el módulo 2 y nos vemos en el módulo 2